Mi adorable mamá va a tener un hijo Espera, ¿qué? Ah, no lo leí bien, repito Mi adorable mamá va a tener a mi hijo Quiero hacerle otro pronto Es lo más enfermo que nunca he visto Un pecho grande llena la mano de un hombre Un pecho plano llena el corazón de un hombre He dicho Caso cerrado Si, sigue hablando idiota Cada palabra te va a dar otro año en la cárcel Maestra, ¿por qué esa persona a color mole nos está viendo? ¿De qué estás hablando, Moe? ¿Quién? ¿De quién hablas? Ah, ya entendí Ah, caray, soy yo ¿Qué día estamos hoy? Güey Güey, estoy volviendo a abrir la herida No se pasen de verga Yari, tuve ese sueño de nuevo Entonces así se siente cuando los valientes lloraron Hey bro, ¿la mercancía está en buen estado? El vendedor Claro que sí, solo la he usado una vez La mercancía No entiendo Yo sí Es que sí entendí la referencia Como cuando quieres empezar una pelea con tu enamorada Llevo mucho tiempo esperando esto El día en que no le dije buenos días hace dos años Sigue esperando, perra Niño falleció tras que era un pozo El pequeño fue rescatado con vida ¿Y muriste? Por desgracia, sí Pero sobreviví Cuando las autoridades del zoológico te preguntan por qué te metiste a la jaula del chimpancé Mientras girabas como trompo con un palo de escoba en cada mano No la entendería Señor Calamardo Venga a ver Oye, una pregunta ¿Cómo se llaman los dos protas de Sao? Sí, creo que eran Osuna y Kiko Digo, Asuna y Kirito Hermosa mi Latinoamérica, chicos Así debes ser Hermosa como estas tres waifus Es bellísimo Coronavirus No, cabrón ¡Corre, perra, corre! Es un hermoso jaren Claro que sí Es sublime Mis ojos Mis ojos ¿Por qué el mío no se ve así? Será una basura para ti Pero para mí es una genialidad Bueno, soy una chica normal de secundaria Hoy te contaré sobre mi trabajo a tiempo parcial Sospechoso, ¿no les parece? ¿De qué estás hablando, Mo? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? El hater de One Piece Cuando ve el primer capítulo God Piece No da sueño Vesta Shonen Luffy God Insensatos Alteraron el orden natural de las cosas Al principio creía Que esto era solo lo que hacías Con la persona que amas Eso es parte de crecer, Timmy Oye, sí Miren esa técnica Miren ese dominio ¿Dónde he visto esto antes? Guía de animales terrestres Aquí está ¿Crees que la vida es difícil? Puso tenis Nike Talla 13 Talla 13 para hombres Górale eso ¿Qué? ¿Estás retándome? A ver si esto es de tu talla Amigo enorme Pero sí termina Con un corazón roto Gracias por abrir una vieja herida Yoto Otaku Versus mi suegro El que ve anime en los noventas Para ver si soy digno de su hija Es hora De, 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 del duelo Oye Esa es una desagradable cicatriz La que tienes ahí, ¿no? Eso duele, ¿cierto? Quiero compartirles este hack Escuché una canción de ella Y listo Ya escuchaste todas Oye Tengo razón Pero tienes razón Por cada eyaculación que hagas Pierdes un año de vida Hoy es un gran día para morir Un grupo encuentra un perrito abandonado Nadie los fans de Beastars Oigan, ¿y si lo masturbamos? Estás enfermo, Bruce Wayne Wayne, estás viendo un rico hidrógeno Y de repente aparece el comentario del traductor Acabaron puso los ojos de Coge Que divertido es ese hijo de perra Versión original Yo si le doy Hermosa la fúmino Mi esposa Versión peruana Me dicen que Kimetsu no Yaiba Es mejor anime que Full Metal Alchemist ¿Por qué sentiría odio hacia alguien que es mucho más débil que yo? Solo me produce lástima Según el anuncio Las maduras calientes deben estar en este lugar Las maduras calientes Esta cosa es real, hijo ¡Dududududududu! ¡Cortes comerciales! ¡Suscribete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sales a comprar un pan y te atropella un camión! ¡Claro que sí, como tú dice Kai! ¡Y abres los ojos! ¡Bienvenidos al cielo, hijos de puta! ¡Absolutamente todas las chicas! ¡Necesito encontrar un baño para hacer pipí! ¡Todos los chicos! ¡Por fin! ¡Un árbol! ¡No entendí! ¡Pues estás mirando algo en tu teléfono! ¡Y de repente ves tu reflejo en él! ¡Sea que es eso! ¡Aguarde! ¡Solo soy yo! ¡Algo anda mal! ¡Todas las morras al saber que viste! ¡Monogatari en orden de misión! ¡Cronológico! ¡Binario y terciario! ¡Ese es un verdadero hombre! ¡Entendido! ¡Entonces tendré que darte mi virginidad! ¡Sí! ¡Gracias, espitirus del cielo! ¡Yo y mi waifu de 5 mil pesos a escala! ¡Me impresionas! ¡Tus padres deben estar muy orgullosos! ¡Mi papá y mi mamá! ¡Melo, tú estás pendejo! ¡Qué hijo! ¡Respeta tu sentimiento de culpa y que quieras estar solo! ¡Pero reafirmo a mi autoridad como hermana entrando de todos modos! ¡No entiendo! ¡Yo sí! ¿Te gustaría estar con un lich? ¡No, no, 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 no! ¡Es que quise! ¡Bueno, sí! ¿Cuándo pides el link pero te comentan con números? ¡No le entiendo! ¡No le entendería! ¡Chicos, cuando se caen en el anime! ¡Un clásico! ¡Chicas, cuando se caen en el anime! ¡Rico, exquisito! ¡Maravilloso, increíble, apetitoso! ¡Sabroso! ¡Puedo hacerte tres rusas al mismo tiempo! ¿Vieron eso? ¡Eso es ser bárbaro! ¡Guárdalo para el concurso de talentos de la prisión! ¡O estás para hacer el delicioso! ¡Con tu jaren y llega su madre! ¡En serio puede haber jóvenes que miran anime, leen anime, hasta ven no por de anime! ¡Yo y mi compa! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Me impresionas! ¡Tus padres deben estar muy orgullosos! ¡Yo durmiéndome con un poco de gripe! ¡Es hora de mimir! ¡Z, z, 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 z! ¡Yo despertándome al día siguiente! ¡Claro! ¡Veo el cielo! ¿Y cómo se ve? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal!